Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio de Sin Filtro. Hoy tengo una invitada muy especial, esta vez es mayor de edad. Valery. ¿Cómo estás, Valery? Hola, bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Pero sí, chévere. ¿Emocionada? ¿Nerviosa? ¿Está un poco nerviosa? Nerviosa, perdón, pero sí. Pero no importa, es que, mira, en verdad, estar frente a una cámara y tener que hablar de un tema espiritual es de valiente. O sea, yo te felicito. Gracias. Yo a tu edad no podía. Estoy en esas, estoy en esas. I'm getting there. Valery, para la gente que no te conoce porque no te presenta, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de Fort Myers, pero soy originalmente de Miami. Tengo, ya voy a cumplir los 19 años. Y sí, estoy en la universidad y... ¿Qué estás estudiando, Valery? Se lo olvidó. Estoy estudiando Administración de Empresas. Ok. En UF. Pero sí, estoy en... Soy católica. ¿Por qué tu mamá te obligó? No. Bueno, soy de familia católica. Católica light. No, yo creo que tus papás no son light. No, bueno, no. Pero al principio sí, al principio. Pero ya, sí. Ya son fanáticas. Sí, ya, entonces, sí, estoy en esas, en el camino de la fe, ya solas, porque yo estoy en la universidad, entonces ya me tocó empezar a descubrir eso, pero sí, ya. Bueno, Valery, para la gente que se estará preguntando de dónde yo saqué a esta niña, si te recogí en medio de la carretera, algo así, ¿no? No, sino es que Valery y su familia va al mismo grupo de oración que yo asisto todos los martes en San Hugo, en Coconut Grove. Entonces, nos conocimos ahí ya hace como dos años, yo creo. Dos años ya casi, sí. Y yo la vi y yo sentí un amor por ti. De verdad, Valery, yo te quiero, yo te quiero. Y usualmente yo, yo no, yo soy como medio dura, ¿sabes? Pero yo sentí ese amor por Valery y empezamos a conversar, empezamos a hablar y me llamaba mucho la atención. Y me llamaba la atención porque yo decía, esta niña en ese momento tenía 16 años. Entonces, ¿qué estabas sintiendo tú cuando tus papás te empiezan a llevar todos los días prácticamente a misa? Bueno, honestamente, yo sí estaba un poco dura al principio porque ellos empezaron a ir al grupo y era todo muy espectacular, tienes que ir. Entonces, al principio creo que no fui porque nosotros no vivimos cerca, entonces tocaba toda una recorrida. Pero, pero entonces pues sí fui una vez y me encantó. Yo no estaba, no sabía que, no estaba esperando lo que era, me encantó. Y para ti es un joven, Valery, o sea, ¿qué significa todo esto espiritual? Tú estás viviendo literalmente la generación ahorita de cristal, o sea, ¿qué buscan? ¿Qué sueñan? ¿Qué piensan? Honestamente, es duro porque el mundo nos dice, ok, tienes que salir de rumba. La fe católica no es muy, es muy como antigua. A mí me da pena, mucha pena al principio, antes de estar en el camino de la fe. Hasta, te voy a decir en esta, todavía me da pena. A veces, precisamente, pero me da pena mostrarla, porque es que unos dicen, ay, que eres una monja, un prudent, like... Puedes decirlo en español. Ok, yeah, like a nun, you're so, que inocente. Y eso es lo que me chocaba mucho a mí al principio también, porque era como, oh, yo no soy solo una inocente. Todos pensaban que era una boba, que no sabía. O sea, entonces, definitivamente, ese es un struggle que sigue hoy en la generación de nosotras, nosotros. Pero creo que mucha gente solo está buscando como, se quieren llenar de algo, no sé. Estamos buscando en la fiesta o en, like, alcohol, pero eso es lo que estamos buscando, la verdad. Porque también lo triste es que muchos de la generación mía, por ejemplo, nos sentimos rechazados por la fe, por ejemplo, la iglesia católica. Porque muchos lo ven muy estricto, que no aceptan. Entonces, creo que ahí hay esa división. Claro. Me encantan estos puntos, demasiado valiente. Bueno, y te lo repito, que nos digas toda esta verdad que se tiene que escuchar. Uno, hay algo muy cierto en tus palabras, Valery, y es que dices que la gente tiene este concepto, o yo lo llamo preconcepto, de que si uno va a misa, entonces ya es todo santo y todo bueno. Y esto pasa muchísimo, y la verdad, no. Uno va a misa porque quiere intentar cambiar y mejorar, pero no porque ya uno vaya, sea bueno. O incluso, no porque el sacerdote ya de misa, sea sacerdote, sea santo. Para nada. Entonces, claro, la gente, por un lado, afuera, a mí también me pasaba igual. Me decían, ya tú eres una monja, y te conviertes y dicen, no, flaca, cero monja. Pero estoy intentando tomar acción con mi vida y de verdad cambiar. Y porque, como tú dices, quiero llenarme de algo, quiero algo más. Me cansé de todo esto. Y por último, al punto que dices, ¿por qué? Yo quiero que me hables, ¿por qué tú sientes que son rechazados los jóvenes al entrar a la iglesia? Bueno, muchos jóvenes porque hay una preconcepción, digamos, de que los que entran a la iglesia tienen que ser santos. Y tienen, muchos jóvenes dicen que, ay, porque yo soy pecador, o porque yo tengo un tatuaje, o porque yo no, yo voy a salir de rumba. Muchos piensan que por eso no los van a aceptar. Y también creo que ven a los jóvenes hoy también como que hay que locos, que diferentes, que porque están saliendo son ahí mismo rechazados que no, condenados. Entonces, es triste porque muchos jóvenes ya como que lo ven, ay, que me van a ver. ¿Tú has sentido esto? ¿Tú has llegado a sentir esto? Sí, hay veces que por estar rumbeando o algo que, por estar con mis amigas, es, he sentido como, ay, ¿por qué ella está haciendo eso? Por ejemplo, cuando me fui a la universidad, muchos, muchos, muchos de la iglesia me decían que, ay, que voy a ir a la universidad, UF, oh my gosh, like, mucho party school. Entonces, es algo como que triste porque, ok, me están, no tienen fe en mí tampoco, como no confían de que creen que me voy a echar la vida solo porque quiero ir a la universidad. Me encanta, me encanta, me encanta que toques esto porque yo lo quería hablar desde hace mucho tiempo. Se siente uno juzgado dentro de la iglesia, o sea, que si, y es verdad, los jóvenes no se acercan porque se sienten juzgados, que si tienes un tatuaje. Mira, yo tengo dos tatuajes, acá pueden ver, y me los hice cuando tenía 19 años que yo no tenía ni idea de nada y la gente se va, pero porque esto no te los quita. Mira, esto no es cuestión de que se me quite o no me quite, esto es cuestión de ir, profundizar más allá. A veces nos llenamos un poco de reglas y un poco de normas, ¿verdad? Y esa gente que empieza a juzgar, ahí están criticando, eso es un pecado incluso mucho más fuerte. Entonces, claro, los jóvenes sienten que si entro tienes que dejar de ser tú. Sí, tienes exactamente eso. Y San Juan Pablo II decía todo lo contrario. Exactamente eso. Es que sí, es que muchos piensan que hay, porque ya entro a la iglesia, ya me tengo que cambiar toda la vida, no puedo rumbiar, no puedo salir con amigas, no puedo. Y es que yo también sentía esa presión. Yo cuando iba, yo me preocupaba porque ahí no voy, no voy, no voy a ir al cielo. Estás traumatizada. Exactamente. Perdón. Sí, que no, que no, que te vas a condenar. Sí, que por, exactamente, like, perdón, que porque una vez salí a rumbear y me sentí, me sentí culpable. Es que eso es lo triste que te hacen sentir culpable por no estar yendo a misa todos los días, por no estar siguiendo esas, como esas normas que creen que debes de seguir todo estricto, que tienes que ser perfecto. Y es definitivamente algo que nos afecta a los jóvenes, que tristemente muchos por eso no siguen yendo a la iglesia, o no siguen católicos por eso. Y qué mal porque en tu corazón y en el corazón de todo joven, sí hay un deseo de buscar a Dios. Es un deseo que, ojo, todo ser humano tiene. Entonces, cuando tú llegas buscando un auxilio, sientes que más bien te ponen tantas reglas, como tú dices, condenado, no, esto no es de Dios, esto, esto. Y tú dices, bueno, entonces prefiero volver para la rumba, que ahí nadie me está criticando. ¿Cómo podemos hacer, Valeria? ¿Cómo podemos cambiar todo esto? Bueno, honesto, yo siempre digo que algo que tenemos que mostrarles es el amor y la misericordia de Dios. Eso es algo que muchos jóvenes también no entienden, es que el Señor es misericordioso. Él quiere que disfrutemos también, que tú me ayudaste a entender eso, que Él también quiere que disfrutemos nuestra juventud. Y Él tampoco nos va, si vamos, si no estamos viviendo nuestra juventud, estamos sintiéndonos culpables por todo lo que hacemos. Entonces, Dios no quiere eso, Dios no quiere que vivamos así, sintiéndonos, echándonos latigazos, like. Entonces, eso es algo que creo que los jóvenes tienen que entender mucho, que tristemente no lo saben, que el Señor es misericordioso. Él también, Él también nos entiende, entonces. Hay que enseñar más el amor a toda gente que está viendo estos podcasts, saber de que hay que enseñar más el amor. Yo cuando entré a Valeria, yo me sentí igual que tú. Me sentí muchas veces, obviamente, no estoy generalizando, pero también sentí mucho rechazo, porque mi manera de ser, por mi forma de ser. Y entonces, que si yo bebo vino, que si yo sí, me encanta tomar mi vino, me encanta salir. Yo creo que todo es con conciencia y con moderación. Obviamente, hay que dejar cosas atrás, hay que dejar vicios, hay que dejar todo, pero con amor. La gente también se enfoca en corregir, en corregir, en ver los defectos totales de las personas, en vez de ver el lado positivo. Ey, esa persona está buscando algo. Y yo creo que muchos más jóvenes se acercarían. Siempre he dicho que cuando me toca hablar a los jóvenes como tú, y me acerco, siempre me echan el mismo cuento. No, es que me rechazaron, no. Y a mí, por dentro, me da dolor, porque, o sea, ¿por qué ir? O sea, ¿quién eres tú para juzgar al otro? ¿Quién eres tú para decirle que el otro no se divierta? Yo creo que a veces la gente se le olvida de cuando tenía 18 años. Es que sí. Sí, literal. No, pero es como tú dices, es que si la gente a veces, o bueno, sí, como dices, juzgan, y lo peor es que lo que no saben es que esa persona ya se quiere acercar, como tú dices, y por eso alguien lo critica o algo, ya no va a entrar. Entonces, eso es lo triste. Creo que sí está pasando mucho con los jóvenes de hoy. Y qué te ha hecho, tú hablas ahorita de la misericordia, y me encanta, qué te ha hecho como decir, sabes qué, voy a perseverar en esto. O sea, yo sí creo que... ¿Cómo es tu relación con Jesús, más bien? Rocky, pero no. Te voy a decir, en esta al principio sí era muy superficial, como tú dices, también por el familiar, solo para ir a misa, por cumplir. Pero yo he descubierto que sola, hasta en la universidad, que muchos no creían que iba a poder seguir mi camino de fe en la universidad, pero, sabes, en la universidad fue donde creo que me he encontrado más con Jesús, que he tenido esa intimidad de poder solo hablar de... Creo que lo que me encanta de esa relación es que solo puedes hablar, desahogarte. Sí, lo que también he entendido y que he mejorado esa relación es que, como tú dices, solo puedo desahogarme. Jesús te quiere como tú eres. No te quiere... Puede ser tú. Sí, exactamente. Puede ser tú. Yo creo que todo ser humano quiere ser realmente esa persona que fue en esa esencia y uno con Jesús se lo olvida. O sea, volvemos a lo mismo. Queremos como demasiado reglas, reglas, reglas y tienes una relación por reglas y no puedes ser tú. O sea, yo hoy, por ejemplo, Valeria, cuando estaba en la misa, le decía al Señor y yo le hablo de flaco, porque él es flaco. Y sí, esa es mi relación con la iglesia. Señor, ¿sabes qué? Perdóname, pero no tengo la fe suficiente. Ayúdame, flaco. O sea, yo quisiera tener fe, pero lo sigo embarrando y sigo. Entonces, me puedo desahogar el alma y no andar como para demostrar. Pero sí, es que eso es también aceptar que, como tú dices, que también esa relación no tiene que ser como muchos dicen. Por ejemplo, yo sufría mucho por mis papás, como tú sabes, son muy católicos. Entonces, al principio, como que tratar de vivir esa fe como ellos la vivían, pero también hay que entender que tu relación con Jesús y tu camino de fe es diferente. No es como el de todo el mundo, no tiene que ser igual. Es tu camino y eso es lo que me tardé mucho en entender, pero eso es lo que también me ha ayudado. Claro, que es personal. Es como yo te diría, Valeria, o leía a cualquier persona, mira, tú sabes que yo acabo de probar un limón, ¿verdad? Y te vas a preguntar, ¿cuál limón? Y yo, no, uno increíble, ¿qué es ácido? ¿qué es esto? Pero, ajá, tú te puedes imaginar lo que yo te estoy diciendo, cómo es mi relación con el limón. Pero hasta que tú no chupe el limón, tú no vas a saber. No vas a saber. Lo mismo, o sea, hay que... ¿Y qué le dirías a esos padres que andan como pushing y pushing y pushing y obligando al hijo? Bueno, les diría que confíen en Dios, que Él va a tener, que creo que Dios tiene su momento para cada uno. Él cada uno... Si tú ya has hecho los papás, le doy gracias a mis papás porque sí me encaminaron en esa fe, en esa fe católica, pero también que ya después de un momento ya tampoco porque tanto push, push, los aleja mucho. Y eso también lo he experienciado yo, que tanto push como que uno se siente ya como que, what's the point, esto no es... Entonces, definitivamente como que dejar que ellos encuentren su camino y tampoco exigirles tanto que tienes que ser así, así, en la iglesia, por ejemplo, yendo a misa, que... pero sí, que los dejen en su tiempo, cada uno en su tiempo va a encontrar el... Tener su espacio. Valery, y quiero saber tus respuestas a esta pregunta que tengo. ¿Por qué tú crees que es importante, de verdad, hoy en día, que uno tenga una relación con Dios? ¿Por qué crees que es importante, en verdad, este camino de la fe? Creo que es importante porque, como yo dije antes, todos estamos buscando algo. Como un joven, estamos buscando especialmente tan joven ese apoyo, eso, algo que agarrar. Y creo que Dios es esa estabilidad y ese amor que también necesitamos, porque muchos también estamos buscando amor de un novio o de unas amigas. Y creo que el Señor es... es que tenemos que aprender que el Señor es la única forma. Él es el que te quiere, tienes que aprender ese amor. Y creo que también, como dije antes, muchos jóvenes hoy en día, tristemente, se sienten muy desamados. Y encontrar a Dios y estar en ese camino, es que eso es lo que ayuda, eso es lo que da. Necesitamos luz en esta generación y eso es lo que importa. ¿Has podido tú ayudar a amigos tuyos que quizás estén deprimidos, hablándole de Dios? Bueno, honestamente no, pero sí me he encontrado en momentos que, por ejemplo, yo también, que encontrar a Dios, o con otros amigos y otras personas, tú, por ejemplo, que hablándome de Dios también me ha ayudado mucho salir de esa depresión y de esa... como encontrar ese amor que estoy buscando. ¿Por qué estabas deprimida, Valerie? ¿O por qué sientes que te pasaba en ese momento? Creo que en ese momento yo estaba muy... yo era muy insegura. Entonces, también, ahí estaba como en el high school, en el middle school, buscando validation, validación de todo el mundo, de mis amigas, tratando de fit in. Es que siempre están, en nuestra generación, siempre estás tratando de fit in. Entonces, si no eres así, entonces, oh, you're not enough. Entonces, creo que yo viendo ya esos años, creo que ese era el source de esa depresión, tratando de ser alguien que no era, tratando de ser el cuerpo, tratando de serme bonita, eran muchas cosas y que... Como que la sociedad te pone un estándar, ¿no? Y tú tienes que ser, si no eres ese estándar, si no eres así, empieza esa depresión. Mira, wow, hace poco escuchaba que uno, como cero, una mano, busca su identidad en las cosas de afuera. Ah, bueno, mi identidad está en que Ayrán es periodista porque trabaja para WTN. Entonces, el día que me quiten eso, entonces, ya yo no tengo identidad. Entonces, claro, como joven y como adulto, Valerie, porque esto le pasa a los adultos más de uno, que tiene una depresión, que está angustiado, que busca validación en las cosas, y cuando todas las cosas se van, quedas en la nada. Ah, por eso lo único, como decías, estable, es Dios. Es Dios, sí. Por eso uno puede buscar, 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 y te aseguro que tú tienes amigos, yo también tengo amigas, que ahorita están bien. Dicen, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me dicen, ay, bueno, Ayrán, qué bien que encontraste tu fe. O sea, esa es la típica frase que a mí me dicen, Ayrán, qué chévere que estés bien porque tú encontraste tu lugar. Y es como, es que no es mi lugar, es el de todos. Es que sí, yo tengo amigas también que, y yo que tengo muchas amigas que no son católicas, pero sí, que ellas también se dan cuenta, como que, qué bueno, estás feliz. Wow, wow, voy, ya sí, estoy yendo a misa todos los días y ya, pero ya porque de mi caminar, pero entonces me dicen, wow, como que, como, sí, obviamente se dan cuenta que estás feliz y todo, pero lo triste es que sí, yo como que, si quieres ser feliz, like, come on, like. Pero sí, también me ha tocado con muchas amigas que estoy en eso, tratando de ayudarlas, pero yo también creo que lo bueno es que muchos se dan cuenta de esa luz que tienes, muchos se dan cuenta de, oh, como que le está yendo muy bien, como que, en la fe, como, se dan más felices, siempre como que positiva, confiada, pero, ya. Sí, es que este camino y la felicidad, para aclarar acá a todas las personas que ven esto, la felicidad en Dios no es un estado de ánimo, no es como, ay, te dan un Lamborghini, un Ferrari, vas a estar alegre. No, con Dios es saber que hay un propósito, saber que hay un camino, y lo más importante es saber para dónde vas, ¿no crees eso? Que uno como joven, de repente dice, ok, so, ¿cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi carrera? Uno se hace todo este tipo de preguntas y muchas veces no tiene respuestas. Entonces el mundo te pone la respuesta y tú dices, ay, si no las alcanzo, entonces fracasé. Cambio con Dios, y una vez lo hablamos, te dije, no, el camino es el cielo, y el cielo puede ser para todo el mundo. No, sí, y eso lo he vivido últimamente, porque, por ejemplo, en la universidad también, los jóvenes angustiados, como tú dices, que trabajo, que no voy a tener trabajo, que voy a estudiar, que voy a hacer con mi vida, y es que, entonces, me ha costado mucho, pero poquito a poquito, tener esa confianza en Dios, y también como que, ok, I'm going to be ok, it's hard, es difícil, pero también como que dejar, tratar de let that go, and try to, like, just be like, ok, voy a estar bien con Dios, pero sí, eso es algo también que es muy importante para que los jóvenes sepan. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo a veces veo, por ejemplo, a Carlo Cutis, este santo, este joven de 15 años, que va en camino ya a la santidad, ya él está en el cielo, y uno dice, o sea, este pana lo logró, este pana, en verdad, entendió, ¿qué significa eso para ti cuando tú ves a Carlo Cuti? Bueno, honestamente, me siento, me siento como que pecadora, pero, pero no, es que, sí, como tú dices, como que, wow, él lo logró, y entonces, cuando escuchas lo que hace, y yo, wow, like, wow, tan joven, y tan, y lleno de fe, pero también, creo que, algunos se sienten mal, porque no son así de santos, pero también, es como esa motivación, como que, si él lo puede hacer, bueno, I can't, y esta generación, like, si él lo puede hacer, entonces, I can't too, pero, like I said, es un poco, eh, difícil como que llegar a ese punto, y mira, me encanta que, que seas tan honesta en decir que es que soy muy pecadora, es que todos somos pecadores, si hay alguien aquí, Valerie, que no se crea pecador, está en un muy mal camino, porque es que, todos somos pecadores, obviamente siento que hay gente que es como más bondadosa, pero sin embargo, todos somos pecadores, y el Señor, a quien perdonó, a María Magdalena, o sea, yo creo que ese ejemplo nos lo puso desde el principio, como que, miren, la Magdalena era lo más pecadora, y como dijimos, entrar en este camino, no es que uno va a dejar de pecar, uno intenta, pero es demasiado difícil dejar de pecar, por eso, nos aferramos a la infinita misericordia de Dios, y que somos frágiles. Es que sí, eso es lo que hay que entender, como te dije antes, que somos frágiles, que todos nos, todos somos pecadores, como tú dices, que muchos, eso es también otra cosa, muchos jóvenes dicen que hay, porque soy pecador, pero todos somos pecadores, Jesús comió con pecadores, él se sentía, se sentaba a comer con ellos, tenemos que entender que somos amados anyway, no hay que preocuparse tanto, que porque hay por mi pasado, porque hice esto antes, el Señor es misericordioso. El pasado de Valeria es cortito, apenas está viviendo, pero qué belleza, claro que sí, es que hay que relajarse, yo creo, y sí, somos pecadores, pero hay que seguir y pararse, o sea, hay que levantarse, yo creo que el camino de la fe es una cuestión de levantarse y de pararse, y más allá de pecado o no pecado, me voy a condenar, es de verdad, sentirte hijo amado de Dios, cuando uno se siente amado, o sea, cuando tú has experimentado ese amor, ya la cosa cambia, o sea, y eso es lo que uno, por eso uno se vuelve fanático haciendo podcast, porque uno dice, hey, o sea, hay algo superior, hay algo que el mundo nunca te va a dar, y es sentir verdaderamente el amor de Dios, y cuando tú sientes verdaderamente el amor de Dios, terminas haciendo este tipo de locura manual para enamorarse, la otra página, haces millones de cosas, te vas a una universidad y te metes en el grupo católico, que, qué difícil, o sea, Valery, yo fui a la universidad aquí en Estados Unidos, y tú crees que yo fui un grupo, yo no me enteré que mi universidad tenía iglesia. No, para mí fue muy difícil también, porque el primer semestre mis papás me decían, métete al grupo, métete al grupo, y yo, yo quería ser rebelde, yo como que no, para qué, yo también penosa, yo, eso para qué lo necesito, creo que también porque mis papás me empujaban, también como que no quería, y el segundo semestre yo sola, yo poquito a poquito, y sin, me metí el grupo, pero porque yo quería, ¿sabes? Porque yo lo sentí, también porque yo, yo como que ya creía que era mi tiempo y también sentía ir, y eso fue lo que, el segundo semestre, eso fue lo que me ayudó mucho en mi fe también, y creo que, creo que fue importante tener ese como que break, en ese primer semestre, como que acercarme yo misma, no porque mis papás me estaban diciendo, pero porque yo sentía que quería ir. Yo me acuerdo de una última conversación que tuvimos antes que te fueras a la universidad, o algo así, que yo te dije, Valeria, ¿sabes qué? O sea, si te soy honesta, Dios no te necesita, Dios no nos, y a ninguno, Dios no nos necesita, o sea, Dios es Dios con o sin ti, o sea, no le estamos haciendo un daño a Dios, pero lo que a Dios realmente le duele, es ver como nosotros, optando, poder optar por un reino, por una grandeza, nos conformamos con migaja, y eso le duele a Dios, ver como nosotros la echamos a perder, entonces, yo creo que cuando uno entiende y uno dice, wow, como que la típica mujer que la rechaza y quiere más, como que eso, eso es verdad. Sí, definitivamente, y como te estaba diciendo, y eso, y pues obviamente ya ves como que, ay, lo que me perdí, si hubiera hecho esto antes, yo hubiera estado en el camino, pero sí, como tú dices, no, me alegra demasiado que nos hayas compartido, Valeria, un poquito de toda esta historia, porque esto sirve, a uno, a entender que todos somos pecadores, dos, a la gente que está por ahí, que no sabe si acercarse, a los jóvenes que piensan, bueno, yo no me acerco acá, porque es que voy a ser rechazada, porque eso es para mojigatos, que eso es para santos, para nada, o sea, el pasado uno ha sido una locura, y solo estamos aquí, porque queremos ser amados y sentir amor, y esto nos lo da Dios, o sea, ese amor que uno está buscando, Valeria, nunca lo vamos a encontrar, así llegue el príncipe del príncipe terreno, así tú te ganes todo lo que te ganes, jamás lo vas a encontrar, porque yo le llamo, ¿sabes cómo? el guayabo existencial, ¿a ti te ha pasado esto Valeria? imagínate que uno va para una rumba, o una fiesta, y de repente, tú estás tomando tu trago, y te saquen de esa rumba, y uno dice, que se queda con ese como prendidito, con ese trago, para donde voy, te quedas como fuera de lugar, y te vas para donde sea, ¿no? yo siento que nosotros estábamos angueando con el señor, así, pa, en ese jardín de la edad, en esa plena felicidad, y de repente, a Dani y Eva, como entiendan, y nos sacaron de ese rumbo, y quedábamos como, con estas ganas de, quiero algo más, y no lo puedo llenar con nadie, y si, te enamoras de alguien, y bellísimo, tienes una relación espectacular, pero igual, hay algo más profundo, ¿no? no, y cuando, como que sientes, quieres sentir otra vez, ese sentimiento, como que, quiero algo que me prenda otra vez, y es que, el señor es, aprende, y en el camino de la fe, es que el señor es, la única forma de sentirse otra vez, como que, no necesitando a nadie más, o, como yo dije antes, validation, no necesitar, que alguien te diga, ay, eres muy bonita, o, como que, sí, de, buscar esa, esa, esa luz, esa, lo que te emociona otra vez, por ahí, es que, sabes qué, y para ir cerrando, porque si no me extiendo, en el génesis, en el libro del génesis, cuando el señor, crea a Dani y a Eva, dice, y vio Dios, que era muy bueno, o sea, vio Dios, entonces, al decir vio Dios, quiere decir, que, que él con su mirada, nos vio, nos afirmó, nos reconoció, nos validó, y yo creo que toda la vida, pasamos buscando, esa mirada, de ese amor, por eso tenemos un cuerpo, toda la vida pasamos, queriendo, sentirte amada por alguien, entonces, si esa persona no te vio, o si esa persona no te vio, en cambio, cuando uno entiende, guau, que el amor me ha estado viendo, todo el tiempo, y lo acepto, todo cambia, y la locura más grande, que yo creo que atrae, demasiada gente, y que vas a atraer, un grupo muchísimo más grande, y que ha pasado manual, es que toda esa gente, todos esos panas, que critican, que decían, que fanática dirán, pero, ya, porque esta persona, ha sido coherente, con su fe, has cometido errores, pero si es coherente, con la fe, y uno ve que, no, y soy budista, mañana cristiano, mañana el otro, mañana el otro, y pasan del tiempo, y cristiano digo protestante, entonces, que belleza, porque tú sigues con esa coherencia, que admiro, a lo que quiero ser, como tú cuando seas grande, gracias, pero si, definitivamente, es algo, no es algo fácil, tampoco, como tú dijiste, pero, esa coherencia, también creo que, hay que, también importa, lo bueno que tenía, la familia, ese núcleo, pero, si esa coherencia, te ayuda también, en la vida, como que, sentirte más, confiada, no tienes, tampoco, esa, como te dices, estar en ese limbo, pero si. ¿Cuál es tu rutina, de oración? Bueno, últimamente, si me ha gustado, ir mucho al Santísimo, Santísimo, pero, me gusta, agradecer mucho al Señor, obvio, pero, creo que tú también, me enseñaste eso, que suelo hablar, hablar con el Señor, es lloro, like everything, pero, sí, como que, suelo hablar, como que, este fue mi día, like, how are you, like, y después, si el rosario, también es algo, que últimamente, ha empezado, que me costó, también mucho, pero, ya estoy empezando, y ir a misa diaria, que, te voy a ser honesto, al principio, yo estaba muy, en misa diaria, mucha, fanática, fanática, pero, eso sí me ha ayudado mucho, yo he visto que me ha ayudado, el día, ya me siento vacía, sin la misa diaria, y, sí, eso es todo, qué belleza, Valeria, bueno, muchísimas gracias, por compartir, despídete de tu fanaticada, que te está viendo ahí, gracias por tenerme, gracias por ver el video, me emocionó mucho, poder hablarles, y a los jóvenes también, que sepan que, no están solos, todo el mundo, tiene su propio camino de fe, que no se desesperen, y que, como dije, no están solos, pero sí, bueno, Valeria, muchísimas gracias, te quiero mucho, de verdad, igual, gracias a todas las personas, que nos siguió, aquí, en otro episodio, de Sin Filtro, recuerda suscribirte, al canal, y enviarle esto, a cualquier joven, si tienes, a tu hijo, más o menos, entre los 18, los 21, por ahí, mándaselo, y nos vemos, en otro episodio, de Manual, para enamorarse, Chaito, chau. Gracias.